Música Totalmente buenos días Y donde ustedes ven ese vehículo que viene entrando ahí Ese vehículo viene de la ciudad de Santo Domingo A la mano derecha Que es la letra de Bahía de las Águilas Donde criticamos porque los inversionistas que tienen negocio ahí en Bahía de las Águilas Debieran de tener un letrero Que hace falta cuatro letreros allá Hay cuatro letreros Ese es el único letrero que dice Bahía de las Águilas Y después de allá el vehículo se pierde Incluyendo, mire cómo estamos acabando Me digo lo que acabo de pasar Tengo que devolverse Porque no sabe la letra de Bahía de las Águilas Todo el mundo de aquí se pierde No es tan solo No es tan solo Tras el mismo señor Allá la trae de allá El mismo que te lo informa Cuando te llegas tiene que prenderse Porque nada más tiene que ser solo Tiene que ser solo Allá al final Tiene como unos tanques Te voy a doblar ahí para que se acabe, ya esta noticia a doblar ahí no se pasa porque ha habido ningún yo me traje hasta abajo 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 vieron ahí como estamos diciendo sobre una persona que viene a vallalazagra esos señores que pasaron ahí tuvieron que devolverse a preguntarnos por donde se entra vallalazagra mientras que hay unos que se benefician y no pueden hacer cuatro simples letreros cada vez que uno va ahí se encuentra con dos o tres visitantes perdidos en otro tono este es el letrero que tanto dicen los penalenses que según dicen las personas que el que donó el letrero está en la justicia pero lamentablemente también al letrero le ha caído la justicia porque no se ha puesto uno más desde la fecha en que el donante cayó en la justicia seguimos con Jerry le informa desde Pedernales al lado del puente de Cabo Rojo Chacón le informa y y y y y y